La más cordial bienvenida al segundo día del quinto encuentro nacional y el primer encuentro internacional del CIO Summit, un evento organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Cámara de Informática y Telecomunicaciones. Saludamos también a quienes nos ven a través de streaming y nuestras redes sociales, arroba ministerio-alpiso-tick y arroba ccit-alpiso. Para quienes deseen participar activamente, les recordamos que el hashtag es numeral semana govdigital y numeral CIO Summit 16. Agradecemos a nuestros patrocinadores Premium, Claro, Comscope, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Intel, Red Hat y SAP. Y a nuestros patrocinadores oficiales, HP, Intel Security, Lenovo, NAE y Trend Micro. Les informamos a todos los GCOs que en el sector de la muestra comercial, tenemos un stand para ustedes denominado GCO UX. Allí encontrarán a CEOs territoriales y nacionales, quienes les compartirán sus experiencias y casos de éxito desde sus entidades. Ellos estarán esperando su visita únicamente durante los breaks y en los almuerzos. Damos entonces inicio a la agenda académica de este segundo día con la presentación Smart Cities Cabin Infrastructure, a cargo de Juan Carlos Rivero. Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias. ¿Cuál es la idea de la presentación del día de hoy? Es hablar un poquito también de la infraestructura que se requiere cuando hablamos de ciudades digitales, cuando empezamos a hablar de ciudades inteligentes. ¿Qué tipo de infraestructura se requiere el día de hoy, pero pensando a un futuro de 15, 20 años y no pensando solo en lo que tenemos hoy? Entonces, vamos a mirar un poquito esa infraestructura, cómo nos puede ver afectada todo lo que tiene que ver con el entorno de ciudades digitales, de ciudades inteligentes, de todo lo que es Internet de las cosas. Cuando hablamos del mundo digital, entonces empezamos a ver que nos estamos moviendo hacia un mundo convergente, donde empezamos a ver todo lo que es wireless y todo lo que son archivos que están conectados a la nube. Todo lo que es Twitter, Facebook, WhatsApp, todo eso está manejado en algún lugar del mundo. Nosotros estamos aquí en los wireless con los smartphones, con teléfonos, con tablets, con portátiles, pero al final toda esa información que nosotros en algún lado estamos guardando, de alguna forma tiene que estar conectada a través de una infraestructura, a través de una autopista que me permita transmitir toda esa información. Y eso es muchas veces lo que no se tiene en cuenta cuando se hace un desarrollo de proyectos. Dejamos que la infraestructura sea cualquier tipo de infraestructura, no hacemos una inversión en calidad en la infraestructura. Y esa autopista es primordial para poder transmitir toda esa información que nosotros requerimos, tanto de la nube como de toda la información que nosotros estamos compartiendo permanentemente en nuestras labores diarias. Y es primordial esa infraestructura, es el punto de partida para que todo lo demás funcione bien. Podemos tener portales y desarrollos digitales muy interesantes, pero si no tenemos esa infraestructura que nos permita transportar esa información, vamos a tener problemas ahí. ¿Cuáles son las principales tendencias hoy en día en las redes? ¿O cómo se perfilan el día de hoy? Todo lo que es movilidad universal, es poder tener la información en todo momento, mientras yo me estoy transportando. No importa si voy con una tablet, si voy con un portátil dentro de un edificio, o si voy con mi smartphone alrededor de la ciudad, o de un país a otro. Necesito movilidad permanente, y tener esta información siempre permanente. Servicios en la nube, es poder tener esos servicios, esa información en todo momento con esa movilidad. Y un punto muy importante es la explosión del ancho de banda por el tema de video. Uno de los casos, por ejemplo, en el estadio de Cowboys en Dallas, ¿qué hacen ellos? Crearon toda una infraestructura pensando en todo el tema de video. Porque para los dueños del estadio, lo primordial era que todos los asistentes al estadio, a los diferentes eventos que hay en el estadio, pudieran tomar video y poderlo transmitir en línea, permanente de lo que estaba pasando en el sitio, y poder compartir vía redes sociales toda esa información que tenían. Entonces, lo que hicieron inicialmente fue pensar en el ancho de banda que iban a tener a través de video. Lo mismo pasa en las ciudades, por ejemplo, en la misma ciudad de Dallas, cómo esa ciudad está interactuando permanentemente, compartiendo información de todos los habitantes a través de redes sociales. ¿Cuáles son las tendencias en redes perfiladas a un corto plazo? Es todo el tema de cualquier cosa conectada, el Internet de las Cosas. Y si miramos Internet de las Cosas, hoy domina el tema de transmisión de información. En un carro nada más, podemos llegar a tener hasta 40 sensores. Pero esos sensores, hoy en día, nosotros no los estamos utilizando o compartiendo esa información hacia ningún lado. Muchos de los automóviles, por ejemplo, hoy podríamos detectar la velocidad que está andando un automóvil. En el caso, por ejemplo, de mi hijo, yo le digo, pasó de 70 kilómetros por hora, bájale la velocidad. Entonces, puedo empezar a controlar toda la información de los diferentes espacios y elementos que están conectados en la red. ¿Me permite ser un motor de decisión? Todo lo que es Internet de las Cosas y todo el tema de virtualización es una tendencia que más del mañana ya es del día de hoy. Se está buscando virtualizar los diferentes escenarios que yo tengo en mi empresa. Y lo que está haciendo es reducir la cantidad de espacio que yo requiero en los data centers o en los centros de cómputo para compartir información. ¿Cuáles son los principales problemas que se están atacando hoy? Es el tema del tráfico contra la dominación de la data. Y esto tiene que ver mucho con la ecuación de la capacidad contra el TCO. Muchas veces se requiere tener esta brecha mucho más corta para que el tráfico sea mayor y el revenue que podamos obtener en muchos de los casos sea mucho mayor al tener una buena autopista de información. Ventajas en la velocidad de compra y compra con calidad. Y eso tiene que ver también con el TCO. En la medida en que yo invierta en tecnología, el TCO o el retorno de inversión, el ROI realmente más que el TCO, se va a ver afectado positivamente. En la medida en que yo invierto en tecnología, el ROI se va a disminuir. En vez de ser cinco años, puede ser dos o tres años. Y eso ayuda a la empresa a que cuando invierta en tecnología, el retorno de esa inversión que había hecho se pueda recuperar mucho más rápido. La evolución de las redes de acceso, ¿qué se está buscando? Flexibilidad, facilidad en la instalación, que sea multiuso y cumplir con las necesidades del público. Simplicidad, eficiencia, velocidad y capacidad de transmisión. Lo otro es evolución en las comunicaciones de los edificios. Porque muchas veces hablamos de ciudades inteligentes, pero los edificios que hacen parte de esa ciudad no son inteligentes o no están conectados. Entonces, debemos comenzar no solo por la ciudad común, como un complejo grande, sino todo el tema de edificios inteligentes, edificios conectados y todo el tema de residencias conectadas también para hacer un entorno global de conectorización y todo. El estadio o las áreas de reunión, no solo estadios, sino centros comerciales, hacen parte de nuestra ciudad y son las que permiten tener esas evoluciones hacia ciudades inteligentes. Pero definiendo qué es una ciudad inteligente, es una ciudad donde me permite usar tecnología para crear un desarrollo económico sostenible y de alta calidad de vida. Que me permita desarrollarme como persona y desarrollar una calidad de vida mayor en el entorno en que me estoy moviendo. Y está definido por seis características principales. Todo lo que es energía, cómo puedo empezar a controlar yo el consumo de energía, hago que la ciudad se vuelva más eficiente, más verde. Todo el tema de movilidad, movilidad visto desde el lado de comunicaciones, tener movilidad en la comunicación y en el transporte de información. Todo lo que es educación, hay estándares hoy en día que me permiten tener universidades, colegios conectados y compartiendo la información. Lo decía el ministro hoy en la apertura, el tema de educación no es reemplazar los profesores, es poder darle las herramientas necesarias para mejorar su prestación hacia la educación. Ya las universidades y colegios, lo que están buscando es que todos los alumnos tengan comunicación, tengan conexión y puedan compartir la información en todo momento. El tema de transporte, cómo puedo tener un control del transporte como tal. El tema de salud, hoy en día es un tema muy importante, hoy en día las clínicas y los hospitales lo que están buscando es que todos los elementos que hacen parte de un hospital estén conectados y transmitan información. Desde bombas de goteo de insumos, como todos los elementos que controlan un paciente, deben estar conectados a la red y deben poder transmitir información permanente para que los médicos, las enfermeras y todo el grupo interdisciplinario de un hospital pueda tener acceso en tiempo real a todo lo que está pasando con un paciente. Entonces, uno de los puntos importantes es salud, donde ya hay normas y estándares americanos donde me permiten tener ese control. Y los servicios gubernamentales, donde hablamos de todo lo que es gobierno en línea, conexiones a los diferentes estamentos gubernamentales para compartir información, los portales digitales que se tienen a nivel gubernamental. Y se deben tener en cuenta tres elementos muy importantes. ¿Cómo están creciendo los datos móviles año a año? Están creciendo casi un 57% año a año. El manejo de voz sobre IP o el video sobre IP está teniendo un crecimiento anual del 33% y el tráfico global de IP está teniendo un crecimiento anual del 23%. Esto hace que debemos tener una infraestructura que me soporte estos crecimientos y no tener una infraestructura pensando hoy, sino pensando un poquito cómo ha venido evolucionando el crecimiento de la información en las redes. Un poquito el análisis que vemos nosotros como fabricantes de infraestructura como tal tiene que ver mucho con el tema de torres de macro celdas, todo lo que son celdas pequeñas, donde esas señales celulares, por ejemplo, ya no están en torres gigantes, sino están cubriéndose a través de celdas más pequeñas. ¿Cómo yo puedo reproducir las señales celulares en edificios desde un sótano, pasando por los ascensores, teniendo en cuenta que los nuevos diseños de los edificios ponen protección para radios UV y eso me afecta las diferentes señales inalámbricas que entran a mi edificio? Y tengo que repotenciar esas señales celulares o esas señales móviles para que pueda tener permanentemente información y conexión en la red. El tema de la fibra óptica hoy en día es el que tiene el mayor desarrollo de tecnología. A través de la fibra hoy ya estamos hablando que en un solo hilo de fibra óptica podríamos llegar a transmitir hasta 100 gigas de información en un solo hilo y podríamos llegar ya con nuevas tecnologías hasta 200 gigas. Eso me va a permitir que a través de fibras ópticas voy a tener una mayor capacidad de transmisión y mayores alcances por distancias y todo. Y todo el tema de data center. Si uno mirara países como Costa Rica, donde están haciendo un desarrollo grande para poder llevarse esos grandes data centers del mundo hacia Costa Rica. Les están dando la posibilidad con ayudas gubernamentales para tener un crecimiento exponencial en todo lo que tiene que ver con data center. Facebook, Yahoo, Amazon están pensando en llevar mucho de esos data centers hacia Centroamérica por la ayuda y por todo el tema de manejo energético que tienen hoy en día en Costa Rica. Todo el tema de desafío de ancho de banda, todo lo que tiene que ver con big data, se espera un crecimiento más o menos en unos 5 o 10 años de casi un 800%. Entonces, si nosotros no tenemos esa infraestructura pensado en esta transmisión que vamos a tener en el corto plazo, vamos a tener que hacer doble inversión en la infraestructura si no pensamos en esa inversión desde el inicio. Y el tráfico de red IP crecerá desde 3.1 Z bytes a casi 8.6 Z bytes entre el 2013 y 2018. O sea, estamos a tres años más o menos, a dos años, de tener un crecimiento exponencial del tráfico de información a través de IP. Y si hoy las redes de datos, el gran problema es que hoy en día no está preparada para este tipo de cargas. Muchos de las informaciones que se tienen de data center es que la infraestructura que tienen hoy en día no va a ser capaz de soportar este crecimiento tanto de Big Data como de tráfico IP. Y lo que se está haciendo hoy en día es creando nuevos data centers teniendo en cuenta no solo este crecimiento, sino pensando en 5 o 10 años adicional. Que sea una inversión que les permita tener un crecimiento exponencial con toda esta información que se está cargando sobre la red. Tres áreas que se están trabajando en todo lo que son edificios inteligentes, redes de acceso y redes residenciales. Edificios inteligentes, in building, celular, es poder llevar señales celulares en todo espacio de mi edificio, desde el piso más bajo hasta el punto más alto. Por ejemplo, en el caso de Medellín tenemos un cliente que tiene oficinas en Coldeger y uno de los grandes problemas que hoy tiene es el tema de cubrimiento de señal celular a partir del piso 15. Porque no le está llegando la señal celular de un lado y le llega una empresa y por otro lado le llega la otra. Pero no tiene un cubrimiento total del edificio a través de una sola empresa. Entonces, ha tenido que colocar repetidores de señales celulares en el edificio para poder cubrir esas necesidades dentro del edificio. Y eso tiene que ver con lo que les decía. También tiene que ver con las protecciones que se le están poniendo a las ventanas para que se haga protección de los rayos solares. Pero eso me está afectando también el tema de transmisión de información. todo lo que son edificios o soluciones de edificios inteligentes y soluciones de data center. En el tema de acceso hoy se habla mucho de todo lo que son redes FTTX, FTTH, cómo puedo llevar soluciones Ipon, Gipon. Son soluciones que me permiten tener a través de hilos de fibra mayor cantidad de información y mayor cantidad de conexiones por ejemplo hacia las redes residenciales. Ya no necesito tender tanto cobre como hoy en día estaba pasando sino a través de un solo hilo de fibra puedo tener hasta 64 y 128 conexiones residenciales en un solo hilo de fibra. Las ciudades inteligentes vistas como un IOT o como un internet de las cosas. Redes de acceso de banda ancha equipos de seguridad y conexiones donde pueda tener soporte equipos fiables y edificios inteligentes como nivel adicional de seguridad. Toda la parte de manejo de energía y datos remotos comunicación de los IOT van a requerir y van a consumir más energía. Parte de lo que se está trabajando en algunas ciudades de Estados Unidos es convertir o dejar de utilizar corriente AC que es lo que normalmente manejamos y se están empezando a trabajar corrientes DC donde hace que la cantidad de energía que se pierda en el transporte es mucho menor y es mucho más fiable la energía DC. Obviamente es más cara poderla producir pero al final la pérdida que se tiene hoy en corriente AC compensa la inversión que uno pueda tener en corriente DC. IOT manejando crisis de capacidad poder tener cualquier cosa cualquier elemento un reloj un celular un carro conectado por gateways que estén en toda la ciudad que me permita tener siempre conexión ya sea vía satelital vía celular o a través de fibra o a través de wifi a la nube para poder compartir toda esta información que cada uno de estos elementos o cosas están compartiendo en la nube. ¿Qué es un edificio inteligente? Es poder tener redes no independientes sino una red convergente donde a través de una sola red pueda compartir toda la información y tener un solo cableado sobre mi sobre mi edificio y no tener redes independientes como se tenía anteriormente donde cada uno de los servicios tenía una red independiente tenía una administración independiente y una persona que se dedicaba a administrar cada uno de los servicios hoy en día lo que se busca es que todos los sistemas sean convergentes a través de una sola infraestructura y que un solo departamento pueda hacer la administración de los diferentes servicios que yo tengo en mi edificio y no gente separada y áreas separadas eso es lo que me permite ser mucho más eficiente en la conexión y en la administración de mis edificios y convertimos estos edificios realmente en lo que es un edificio inteligente que hace parte de una ciudad inteligente ¿Qué es una red de acceso inteligente? Es poder ayudar a minimizar al cliente el CAPEX y el OPEX tener tiempos de respuesta rápido con personal de múltiples habilidades pensando en este tipo de conexiones poderle ayudar a reducir gastos de mantenimiento a largo plazo y mejorar la utilización de la infraestructura de la red mover labor del campo a fábrica y esto lo que ayuda es que nosotros como fabricantes ayudemos a ese desarrollo es parte de nuestra función como fabricantes que esta labor de innovaciones se hagan en fábrica y no en campo como tal lo cual hace que sea mucho más eficiente y que trae beneficios para el cliente como velocidad de instalación conexión a la red y flujo de nuevos ingresos para los mismos clientes y tecnología de rápida implementación y con tecnologías de redes de quinta generación que hoy en día ya están en proceso de instalación en diferentes ciudades del mundo hogares inteligentes tecnología el movimiento dentro de los hogares si hoy pensamos tenemos televisión ultra HD donde puede tener manejos de 36 megapixeles en un televisor y todos esos elementos ya los puedo conectar a la misma red ya tengo tenemos televisores 4K donde la conexión se hace a través de la red de cableado estructurado dispositivos móviles si uno mira en un hogar podemos tener más de 5 o 6 elementos 2 elementos portátiles tablet equipos celulares lo que se está trabajando hoy lighting li-fi y es poder llevar señales wifi a través de la red de luz y todo a través del mismo cableado equipos de aire acondicionado acceso remoto desde la oficina y todo lo que es pon que otras consideraciones seguridad de la información saber quién es el dueño de la información al final el dueño de la información somos nosotros pero quién maneja y administra esos sistemas donde nosotros estamos guardando la información qué calidad de la información la infraestructura está prohibiendo un camino realmente de calidad o no edificios inteligentes cuáles son las tendencias de la industria hoy es tener una conexión donde hay mayor cantidad de espacios de trabajo y ote movilidad y convergencia una evolución en el cableado donde antes teníamos redes independientes y hoy tenemos todo convergente en una en un solo en una sola infraestructura que me permite tener una mayor evolución en el cableado estructurado y hoy en día todo se está moviendo del piso hacia el techo la mayor cantidad de elementos que hoy estoy conectando en mi cableado estructurado son elementos que tengo en el techo PVE para iluminación controles de acceso tenemos toda la parte de access point tenemos toda la parte de DAS por ejemplo tenemos HD base T cámaras iluminación todos los elementos se han venido moviendo desde el techo hacia el hacia el hacia el desde el piso hacia el techo que se ha venido soportando con el cableado estructurado las nuevas aplicaciones todo lo que es wifi in building wireless todo lo que es poe poe plus y el nuevo desarrollo de poe plus plus que me va a permitir tener con llevar energía hasta 100 watts a través del mismo cableado estructurado que me permite alimentar con 100 watts yo podría alimentar un portátil a través de este cableado estructurado ya no va a requerir ningún elemento eléctrico o salidas eléctricas en puestos de trabajo porque toda la alimentación la voy a llevar a través de un solo cable llevo datos y llevo alimentación eléctrica a estos nuevos dispositivos eso me permite tener un ahorro en todo lo que es inversión como tal porque categoría 6 6A porque todas las aplicaciones que hoy en día están corriendo y las que se esperan en los próximos 25 años van a correr sobre tecnologías de 10 gigas que es soportada por un cable categoría 6A los estándares hoy en día los los permiten esta información y ahí vamos en estándares es categoría 6A y todos los equipamentos de los diferentes productores de equipos de hardware lo que están trabajando a través de estándares como la triple es que esos equipamentos puedan correr sobre este tipo de cableado estructurado conectividad para IoT todo lo que son aplicaciones no importa si es wireless POE o 4POE que es las soluciones de poder transmitir hasta 100W de energía sobre cableado estructurado infraestructura de data center e internet de las cosas y aquí hablamos de un tema interesante que es IEM poder administrar la capa física realmente poder tener control de mi infraestructura a nivel de la capa física quién está conectado dónde está conectado quién se me conectó sin tener permiso a mi infraestructura como tal estándares de Wi-Fi también mayor desarrollo ya están hablando de 10 gigas en los access point ya están hay aplicaciones hay estándares nuevos toda la parte de DAS que es poder replicar señales celulares dentro de mis edificios y toda la parte de redes a nivel de FTTH Fiber to Business Fiber to DeNodo Fiber to DeCentral Office son todas las soluciones FTTX como tal estándares hay estándares para cada uno de los niveles de desarrollo que hay salud educación POE wireless y todo eso que es lo que recomendamos nosotros o como resumen es no importa cómo los dispositivos inteligentes son inherentes a los hechos estos ofrecen poco sin la infraestructura que les permite compartir y recibir información creo que era lo que teníamos para comentarles el día de hoy muchas gracias por su tiempo aplausos Gracias.